Los precios de la energía en Costa Rica son los más altos para todo tipo de consumo, residencial, comercial e industrial, y casi todo segmento de demanda, según necesidad de voltaje y potencia. Esto según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La comparación de CEPAL se realizó con respecto a las tarifas en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y El Salvador. En el 2016, según CEPAL, el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora fue de 13,48 centavos de dólar, mientras en Costa Rica fue de 18,47 centavos de dólar, 37% más para consumos industriales. En El Salvador y Guatemala, dicho costo fue de 11,03 y 11,54 respectivamente. En Panamá, por su parte, 10,92 centavos de dólar. El documento revela que países como Nicaragua y Honduras incluso registraron fuertes rebajas en algunas tarifas. En el 2015, en Honduras, un kilovatio para consumo industrial en bloques de 15.000 costaba 23,57 centavos de dólar. Al 2016, el costo ya era de un 40% menos, con 14,08 centavos de dólar. En Nicaragua, en el 2015, un kilovatio para consumo comercial costaba 24,69 centavos de dólar. En el 2016, ese promedio se redujo a 19,36, un 21% menos. Costa Rica también redujo esa misma tarifa, pero la rebaja fue más modesta respecto a Nicaragua, al pasar de 23,07 centavos de dólar, a 21,25, solamente un 7% menos. El informe de estadística del subsector eléctrico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, de Cepal, señala que algunas naciones también rebasaron a Costa Rica en cuanto a producción neta de electricidad del 2015 al 2016. Panamá, por ejemplo, elevó su producción de energía 5,7% entre ambos años, Guatemala 5,6% y Honduras 3,8%. Entre tanto, Costa Rica la elevó solamente en un 0,6%.